Mi vida sin ti Es como un día sin sol Mi vida sin ti Se me van a decir Mi vida sin ti Es como un día sin sol Mi vida sin ti Se me va la respiración Sin ti me muero Sin ti me muero Sin ti me muero Mi vida sin ti Se me va la respiración Y hacia él Tus problemas Padre bendito Te necesito Necesito de ti Necesito de ti Comerá y detesto Necesito de ti Que soy sediento Que soy sediento Necesito de ti Que soy sediento Necesito de ti Que soy sediento Mi vida sin ti Es como un día sin sol Mi vida sin ti Es como un día sin sol Mi vida sin ti Es como un día sin sol Mi vida sin ti Es como un día sin sol Es como un día sin sol Es como un día sin sol Mi vida sin ti Es como un día sin sol Mi vida sin ti